Un matrimonio dormía por la noche y a las 4 de la mañana suena la puerta. Y entonces dice, baja el marido, abre la puerta y se encuentra allí un señor que estaba bastante bebido y le dice, por favor, ¿podrías darme un empujoncito? Dice, lárgate de aquí borracho, maldito, lárgate. O sea, que sube para arriba y le dice a la mujer, ¿quién era? Un borracho que decía que lo empujara. Dice, ¿te acuerdas aquella vez que nos quedamos tirados con el carro? ¿Deberíamos ayudarle al hombre y tal? Pues sí, es verdad, ¿no? Deberíamos devolver ese favor. Dice, bajó el pifo, estaba bastante oscuro, abrió la puerta del jardín. Dice, ¿dónde está el del empujoncito? Dice, aquí en el columpio. ¡Bien! ¡Bien! Amigos de YouTube, ya saben, nos conocen bien, somos Latinx Now. Y bueno, si quieren seguir viendo este contenido, es fácil. ¡Suscríbanse! ¡Lo dijo bien! ¡Lo dijo bien! ¡Y ahora sí, suscríbanse, por favor! ¡Suscríbanse! 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 ¡And turn on post notifications! ¡Ah, también, también! ¡Suscríbanse! ¡Y suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!